Y continuamos en salud en familia, una de las partes más importantes es la evaluación radiográfica o de los estudios como MRI, CT scan, X-rays y esto nos va a decir en este caso pues tenemos un posterior bulging o una compresión de un disco presionando el cordón espinal. El doctor Yarot Sierra nos va a dar una breve explicación de uno de los instrumentos que utilizamos que son ajustes gentiles, esos ajustes gentiles que se puede dar a personas que tengan osteopenia, osteoporosis y preciso y a niños y ahí pues vamos a ver lo que de Newton en efecto y podemos presentarlo y podemos verlo ahora en pantalla y ahí entonces va a dispararle y que puedan ver como el movimiento o el efecto del ajuste o manipulación hacia la vértebra va a poner esa estructura en posición correcta, ahí podemos ver lo que le está haciendo siempre identificando en el estudio, en el examen ortopédico, neurológico y de los estudios de rayos X, identificar esa área si es el área de las caderas, el área de el área del sacro, en damas embarazadas, en niños que están en ese proceso de crecimiento, en una escápula que esté fuera de sitio, en un hombro fuera de sitio, en una mandíbula fuera de sitio, todo se va a imaginar en cualquier punto del esqueleto porque el esqueleto es lo que nos protege y protege como doctora tú decías la cabeza hueca, somos cabeza hueca porque está pasando o protegiendo ese sistema. No porque hay un hueco en el cráneo para que pase el cordón espinal al resto de esos, este me va a hacer un poquito acá de ese cuerpo también, si no te acuerdas, que es el que pasa por ahí. Pero cuando vieron, es que muchas personas piensan que el instrumento ese, ¿qué me va a hacer a mí eso? Y si vieron la bolita que se estaba moviendo para arriba, es que eso uno no tiene que sentir, es una vibración que va precisa a la vértebra, donde va a mover la vértebra, a remover la presión que ese hueso está ejerciendo en el nervio que es el que está causándote el síntoma o el dolor, bien importante. Eso, fíjate, ahí viene el próximo slide que se llama el subluxator, no sé si pueden verlo y los que nos oyen por radio, subluxator, imagínese que usted pone el dedo, el dedo ahí en el counter y de pronto el subluxator que es el martillo, eso es lo que va, donde a usted le va a doler, o sea, es el impacto. Esto sería otra, una pregunta también, una persona como que estuviera causándole presión en la espina o en el cuello, sería la subluxación, este serías tú. O sea, alguien que te está haciendo la llave. La llave, esa es la dormilona, lo que llaman la dormilona, esa sería la subluxación, esas son analogías para que la persona pueda entender y eso comprime el sistema nervioso y eso es lo importante, que tus células, tu funcionamiento celular y las subluxaciones y la regeneración celular de todo el sistema, sea propio debido a unas acciones propias que tomaste. Por ejemplo, tu hijo, que viene por ahí, vas a tener una buena acción, que eso va a generar, ¿qué? Una reacción. Una cuarta generación de quiroprácticos. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver si se encamina. Siempre hacemos, cuando esto es algo también que utilizamos, que yo creo que después vámonos con el testimonio, pero esta es una pregunta que tú siempre te haces cada vez que tú vas a la bomba de gasolina. Yo nunca me hago esa pregunta. Tú te la haces. No. Yo nunca me la hago. ¿Ah? Yo nunca me la hago. No, pero yo la te voy a explicar. Esto ocurre mucho cuando tú dices, bueno, voy a echar esta, mi carro usa tal gasolina. Esa es la que le tienes que echar. Exacto. Pero a veces nos vamos por la más barata. O sea, la más económica, la más esto. ¿Cuál es el efecto a largo tiempo? O sea, el carro va a funcionar, eso es lo importante, el carro va a funcionar, pero no son las especificaciones apropiadas para ese auto. Entonces, esa acción de tomar, y esto podemos verlo en pantalla, ¿qué gasolina usar? Por solamente ahorrarse algo. Eso ocurre hasta con la comida, doctor. Eso ocurre con los medicamentos. Eso ocurre con todo lo que nos rodea. ¿Ok? Con las vacunas, con todas estas cosas, todo eso es tóxico. Que nos rodea, pues va a tener un efecto negativo en toda la población. Sí, eso es bien importante, pero hay que aclarar que las vacunas, eso no ocurre, porque las vacunas son tóxicas, ya de por sí. No hay una mejor que otra. Sí, pero en cierta manera tú no puedes coger una mejor que otra. No, exacto. Pero sí, con la comida, tú tienes que ver, y esto es bien importante, y esto es algo que tú tienes que sentarte en tu casa y hacer los números tú mismo. Pues si yo como, qué sé yo, una carne que a lo mejor no es real, o si los que comen carne, ¿verdad? Y voy a comprar esta carne que es orgánica, o esta pasta, o esta roja, o estas cosas que estás comiendo. A largo plazo, tú puedes sacar una cuestión matemáticamente, cómo mi salud va a estar, y qué más va a costar a mí. Después, pues mira, por haber comido aquella carne, a lo mejor esta comida que no era muy buena para mi salud, pues no solamente me ahorré, amor, me ahorré dos o tres pesos en esa comida, pero mi salud se puso peor, mis relaciones con mi esposo se puso peor, porque no me sentía bien yo, ¿verdad? Mi salud estaba empeorando, mi familia no me quería bien, porque yo no me estaba aceptando como yo estaba, y porque mi comida, y toda mi familia se estaba enfermando, así que hubieron más gastos médicos, ¿por qué? Porque teníamos problemas de obesidad, de diabetes, problemas de insulina, problemas cardiovasculares, nos estábamos excitándonos, ¿verdad? Por, amor, no, qué sé yo, no matricularnos en el gimnasio, o no ir a caminar, porque caminar no cuesta nada, o hacer ejercicio, y pues quitamos todas estas cosas por querer ahorrarnos dinero, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver, pues, amor, la relación con tu esposa no está bien, está peor que nunca, entonces estás gastando más en gastos médicos y seguros de vida, hay cosas así que, amor, no tienes que haber gastado, si hubieses hecho las cosas bien, si tú hubieses amor gastado, el dólar o más, amor, en esa comida, vegetal o esas frutas orgánicas, o amor, haber ido al quiropráctico y te haberte cuidado y haber invertido en eso, ¿verdad? O después estar reaccionando a todos estos problemas y botando dinero aquí, botando dinero allá, que en realidad no estás resolviendo nada, sino reaccionando a todos los errores que cometiste hace 5 días o toda tu vida, si no existen estos cambios a tiempo. Eso es una reacción, ¿verdad? A una acción mal hecha de un pasador. Pero, les queremos compartir ahora qué cosas tú puedes empezar a hacer, y esto fue el testimonio que tuvimos en la oficina, y una acción buena, ¿verdad? Han tenido muchas reacciones buenas. Mira lo que puede pasar cuando visitas nuestra oficina. Aquí tenemos a Icerni haciendo una entrevista. Amigos, estoy aquí en la clínica del doctor Jorge Yarot. Vine a darme un tratamiento y me encuentro aquí con la señora Anselma González, que dice que no se pierde nuestro programa, la programación de Tiva TV y Radio Salud 1520. Y ella acaba de salir de la terapia que yo vengo a darme, que yo me quedo dormido ahí. ¿Qué le parece esa terapia? Que es algo maravilloso. Uno se siente bien desde la punta de los pies hasta la cabeza. Es algo que uno no se puede imaginar que puede hacer tanto bien a uno. Ella me dice que ve toda la programación nuestra. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Ha aprendido mucho? Muchísimo. Y me encanta. ¿Le gusta mucho a Tiva TV? Me fascina. Es mi canal favorito. Muy bien, muy bien. ¿Y el doctor Yarot? Ay, tremendo. ¿Sí? Sí, es muy bueno. Y bueno, es una dulzura. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero doctor Dulzura le vamos a llamar de ahora. Adelante, doctor Dulzura, Yarot. Todos son muy buenos, maravillosos. ¿Verdad que todos los empleados en la oficina son bien gentiles? Oh, sí. Aquí no hay problema de nada. Desde que uno entra, uno aprende. Esa es la idea. Aprende y se siente feliz, satisfecho de todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos siga viendo a través de Tiva y verla cada vez que me venga a dar terapias aquí, ¿ok? Pues déjeme decirle que para mí es un placer. Y yo acabo de conocerle hoy personalmente. O sea que nada fue planificado. Estamos aquí, bueno. Bueno, yo los abracé porque para mí fue un placer. Para mí ha sido un placer estar aquí. Para mí usted me honra por poderla conocer. Y que siga disfrutando de nuestra programación y los servicios que dan nuestros compañeros. Gracias, así será. Así será. Y que sigan hacia adelante. Gracias. Y también en San Juan tienen la mesa esa tan famosa, hidromasaje. Se pueden comunicar al 787-277-5966 y 67 a la clínica quiropráctica Yarosierra y Pajel. Y Health Magnetic Store una vez más es el 787-782-5767-energiamagnetica.com. Y ahí está. Eso es lo que queremos decirle. Cuando vayan a coger sus comidas, cómo cuidar su salud. Acuérdense que cada acción que estés tomando ahora va a ser una reacción más adelante. Tenemos todas las herramientas aquí para poder ayudarlo a tener la mejor salud posible para ti y para su familia. Te habló el doctor Jorge Yarosierra. Que tenga un bonito día. La doctora Irma Sierra, que tenga una semana magnéticamente espectacular. Y te habló el doctor Jorge Yarosierra. Y Walt Disney nos dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Eso es lo importante de esto, de hacer esos cambios. Que tengan un bello día.